Es bajito, lleva bombín, un bastón, un bigotillo bien recortado y parece que siempre está triste. Seguro ya pensaste, pues claro, estás hablando de Charles Chaplin, pero no vayas tan rápido. Este personajillo se llama Charlotte y es, en efecto, el vagabundo más entrañable del mundo del cine. Charles Spencer Chaplin nació en 1889, en Londres. Su influencia artística vino de su madre, que era actriz. Chaplin trabajó como soplador de vidrio y vendedor en las calles antes de dedicarse a la actuación. En 1907 se unió a la compañía de mimos de Fred Carno y debutó en la obra El Partido de Fútbol. En Estados Unidos filmó su primera película Ganándose el pan, de 1914, y el personaje de Charlotte apareció en carreras de autos para niños ese mismo año. Realizó un total de 80 películas, en su mayoría mudas y cinco sonoras. Chaplin falleció el 25 de diciembre de 1977 en Suiza y recibió numerosos premios, incluido el Oscar Honorífico por su destacada trayectoria en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!